Hey que tal chavales, aqui estamos en un nuevo video de Resident Evil 7 y aqui estamos en otro episodio de esta querida serie que estoy grabando con todos vosotros Acabamos de matar a Marguerite y tenemos que ir a buscar a Zoe y a Mia a... 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 a Lucas Y no sabemos lo que nos tiene preparado ahora mismo Estamos aquí con bastante munición Tengo monedas que las tengo... me tengo el brazo Bebe un poco coca... siempre un poco de coca cola, no, no, no está nada mal hombre Vaya vicio que tengo... eh... Perdonad... eh... Tenemos el brazo de Sariele que tenemos que entrenarle a Zoe para hacer el antídoto Entonces... tenemos que ir hacia... Hacia esa zona que necesitamos una tarjeta o algo así Entonces... Aquí nos encontramos a un pavo Que... Dentro... no tiene nada Ah no... mira detrás tiene una nota... esto no lo miramos en otro vídeo El cerdo te espera en la sala de disecciones mamón Vamos a ir a la sala de disecciones que ya hemos ido antes A recoger algo... no sé que pero... A recoger... algo... Vale... voy con la pistola para ahorrar munición básicamente... Tenemos muchas balas... Tantas que... eh... las hemos utilizado... Para hacer... eh... Salud... Ah... que sed chavales... Bueno... vamos a... Por aquí no... a la sala de disección... Que es por aquí... Me pica la oreja... He oído una ventana... he oído una ventana... Siempre que cada vez que pasamos oigo una ventana tío... No sé por qué... No sé por qué... eh... Esto oscuro esta mierda... no me jodas... Tengo dos balas de escopeta... eso es lo que no me gusta... Tengo dos balas de escopeta... No tengo balas especiales... Vale... es un poco jodido en ese sentido... Un poco jodido... Vale... aquí la sala de disección es que esta por aquí... Su puta madre... Escopeta... dos balas me han suda... Hola... Oye... en serio... da mucho miedo esta... 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 esta mujer... eh... ¿Me vas a pegar un screamer o algo? No... No hay nadie... eh... Raro pero cierto... Vale... Casi de eso... ¡Hijoputa! Cabronazo... Que bicho más asqueroso tío... Que bicho más asqueroso de mierda chaval... Cabrón... Me han hecho bastante daño eh... Me estoy regular... Pero no sé si me... Me voy a meter una botella ya... eh... Me han dejado un jodidillo eh... No sé... He gastado las balas de escopeta... vale... Voy con la pistola ahora... Cabrón... Si apunto la cabeza no tendría que tener ningún problema... Vale... Vale... No está el cadáver... Como está aquí... Pero la han puesto aquí... Ya tiene rigor mortis... Sus articulaciones... Ha empezado a descomponerse... Prueba que el sumino me mete la mano en la garganta del cerdo... Que puto asco tío... Que asco tío... Que asco tío... Que asco tío... Que asco tío... La llave de la serpiente... Que asco tío... Esa cosita de ahí... Te ayudará a encontrar... Las dos tarjetas llaves... Que esperaría... Hola, buenas... No, 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 no... He gastado una mierda... Me han rodeado... Me han rodeado... Hostia puta... Estoy muerto eh... Estoy jodidísimo... Puta del... Puto medio... Me matan... Me han encerrado... Puta escopeta... Pues nada... Pues lo que hay... Es lo que hay... No puede hacer nada... No puede saltar en este puto juego tío... No puede saltar... Bueno... Ningún residente ébil... Pero bueno... Esa cosita de ahí... Te ayudará a encontrar... Las dos tarjetas llaves... Que perminta a las dos tarjeta llaves... Que te permitan... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muérete ya! ¡Pues no da fiesta, ¿no? ¡Oh! ¡Han desaparecido! ¡Que bien! Ahora volverán a aparecer seguramente Mira que suerte, no aparecen No es tan fácil como irse por ahí y volver Pues muy bien, aprovechamos el bug y nos metemos aquí ya rápido Pero ya, ¿eh? Abre, abre, abre ¿Qué hay por aquí? ¿Qué mal rollo da esta zona? ¿Qué mal rollo da? No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada por aquí No hay nada aquí Nada por aquí, nada, nada No hay nada, está vacío esto, ¿eh? Madre mía Nada que llevarnos Ay, de verdad, me quedo aquí un poco atascado A ver, hay que ir por aquí Vale, esa zona es la del principio Claro Vale ¿Y para qué hemos abierto esa zona? No sé por qué la hemos abierto No sé por qué la hemos abierto ¿Qué utilidad tiene esto? No sé por aquí No sé por aquí No sé por qué lo tenemos que usar Aquí no hay nada Corre, corre, corre Hay alguien por ahí Adiós, adiós Corre, corre, corre Hola Cabronazo Mira Me ha dado muy mal el rol esa parte, tío Esta parte, la he pasado fatal Ay, Dios Creo que he hecho ridículo ahí Me he enojado toda la boca Necesito, no sé, tío Necesito un poco de munición, la verdad Me he gastado ya la vida Me he gastado la vida de munición, tío Me he gastado la vida de munición Lolo, lolo, lolo Chaval Seguimos por aquí Esto ya me sirve para abrirlo de arriba ¡Hombre, compañero! ¿Qué hay que traes por aquí? No, yo... Bueno Paso de ti No quiero gastar ni munición Ah, aquí te den Ah, que son dos Bueno, veo que este me ha pegado Pero... Bueno, ahí sí que me ha dado bien Ya, madre mía, madre mía Nunca, nunca los he visto aquí por la casa, tío Hola De verdad, son muy pesados Me han hecho daño ahí Está aquí la mujer esta Que me estará siguiendo en todos lados Y que pone todos los nervios Todo el rato, tío Que te den un poco por saco y tal ¿Ganzuba? No Sí Parece que no, pero sí Lanzuba Aquí que hay Más hierba Mira, me voy a tomar directamente Porque es que poco jodido Ahí Perfecto Y nada más por aquí, ¿no? Parece ser Una foto Misteriosa Una... Una cabeza con visera Vale Cabeza con visera Perfecto Nada más por aquí No es lo del arma Es lanzaronada Es este, ¿no? Aquí hemos entrado Lo tenemos en el cofre El arma esa ¿Qué es por aquí? Me viene de puta madre Vale Vamos esto Ciérralo, por favor Gracias Vale Lo mismo Lo mismo que el resto de relojes Aquí no hay nada Ciérrate Bueno, pues no se cierra El resto de relojes No hay un reloj aquí Abajo hay uno A ver, tenemos que va Me cago en Te vas cago Hola Yo solo quiero enviar la hora del reloj No me toquéis Me quieren tocar Me quieren tocar ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? 10 y cuarto Hola Adiós Muy buenas Ay, que bien los dos Que bien Pues nada Aquí sigo, chavales Dando vueltas Un momento que hay aquí No hay nada Venga, venid aquí Venga, venid aquí Rápido, rápido Que no vais a llegar Bueno, no te creas que van lentos Pero Eso se queda Ala, ya está 10 y cuarto Vale, un mecanismo de la cama Eso me llevará a la sala Esa que está cerrada Abajo, creo Nos cierran Nos cierran Madre mía, chavales Vale, es una masacre que había habido aquí A ver qué hay aquí Munición mejorada Mira de puta madre Contrajes mierdas De bichos Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Tarjeta llave roja La tarjeta de la casa de Lucas Casa Bueno, casa Hostia, que coño, tío Muslos y cosas extrañas Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Adiós Hola Adiós Me han rodeado Creo que lo tengo detrás también Lo sabía Lo sabía De verdad, de verdad De verdad Están locos Aquí en este juego Me quieren poner unas cosas muy difícil Son tres Me cago en tu madre Estoy muerto Muerto Tal cual, eh No tengo nada para curarme, tío Adiós 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 Olis Olis Adiós muy buenas Es que no tengo escopeta No tengo munición Adiós Se me amó Se me amó Ay, Dios mío Estoy pasando lo fatal, eh Estoy pasando lo fatal, tío Muy mal Muy malo estoy pasando Vale Pues tengo aquí estas balas Que en cuanto me cargan el primero Salir cagando, hostia Se va a llevar algún headshot del cabrón Es que aparecen tres Tres, no, no Adiós Corre, corre Hola, buenas Bueno, aquí te quedas, eh Ahí te quedas ¿Me sigues, en serio? Fuera de aquí, cojones Mira, esa calle ya está allí Vale, ya está Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vale, tenemos que ir a... Vamos a dejar la tarjeta Y a guardarla aparte en el... En el sitio que tenemos que guardarla Que es en la caravana Mira, tío, hay uno aquí de estos Que asco ¿Me puedes quedar quieto? Hala, venga Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ha muerto, ha muerto No aguanta mucho Se mueve solo el balancín, tío Se ha movido solo Hola Fuera de aquí ¿Para qué abriré la puerta? ¿Para qué abriré la puerta? ¿Para qué abriré la puerta? Venga, a tomar por saco Madre mía, me estoy cargando aquí a todíos Pero... Vale, una menos Me falta abrir una habitación Que es la de arriba Es la habitación de Lucas Voy a guardar partida Que estoy en la mierda Estoy en la mierda, chavales Nos parece que tenga cosas interesantes arriba O sea, en su habitación Madre mía Es que ando jodidísimo De vida, de todo Más le vale, chaval Ahí estamos Otra vez, ¿no? Pesadillos, ¿eh? Toda infectado Madre mía Ábrete, gracias, tírate Vale, gracias por cerrarte Está ahorrado el piano Nada Una planta Que me vale para nada ahora mismo Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Un huele fatal Y un especie de zumo extraño Está agotando en el techo En fin, como no tenía tiempo He cambiado Nando del trofeo Otra vez Mmm, vale Trofeo Este es el segundo concurso De jóvenes ingenieros No tiene nada de error El trofeo este, ¿no? No, ¿no? Munición de lanzallamas Algo hay Nada por aquí Suplementos Que creo que con un fluido Químico Hacemos Joder ¿Cómo se llamaba, tío? Sicos estimulantes Aquí que hay Una ganzúa Muy bien Y aquí que hay Un botón Ojo Una escalera, chavales Vale, subimos A ver que hay arriba Cinta de vídeo Happy birthday Feliz cumpleaños H de juguete Y escopeta Modelo de escopeta O sea, de juguete También Siguiente, ya hay que Construcciones Tenemos el Chamberlain Vale Vale Hay que coger esto Y a saber Qué que hacer con él Vale Yo como me he pasado Al juego No voy a decir que no Me lo he pasado Hace un año y pico Hace un año ¿Cómo era esto, tío? Vale Vale, lo tengo mal Todo al revés Vale Hay una Un puzle Que es con el hacha Que es en el jardín No sé exactamente Dónde No sé qué nos daban No sé qué nos daban Es lo único que no recuerdo No tenemos espacio Va a ser un programilla Va a ser un programilla La verdad No No Inútil Inútil No hay más palabra Inútil O sea, inútil, chaval Más que nada Inútil Voy a hacer esta munición Por hacer algo, tío Y me ha estado ahí Salud Zalatón A ver Esta escopeta Me sirve para coger La otra escopeta Que hay allí No sé si me renta Al momento de coger esto Voy a tirar Esta llave no la puedo tirar Tampoco puedo tirar esto Cuchillo tampoco La cinta tampoco Que tiro, tío Tengo dos ganzúas, tío Madre mía Puedo tirar la pistola Pero no la voy a tirar Obviamente No puedo hacer nada, tío Tengo que llevarme el hacha Y al carro Ya volveré Tengo una escopeta Tengo un muñeco No, no, no puedo dejarme un muñeco De esos No sé dónde está, tío No, no puedo dejarme un muñeco Al cesto Ah, mira Ahí está ahí Cabrón, tengo que dispararle Una bala Bueno, que más da A abajo Tengo que Que hacer el puzzle del hacha Que no sé qué coño me daban No recuerdo bien Mira Joder, de puta madre la verdad Me pareció verlo ahí Abril Fui con mamá Al hospital de la ciudad Me hicieron una foto De la cabeza Con una máquina rara Después mamá Me trajo un puzzle De estos 5.9 piezas De la juguete día El diurto de Aliver Seguro conmigo Esta es una cámara Me dice El diurto de Aliver Le dijo que venía a mi fiesta Y a cumpleaños Después de encerrar el ático Se fuera con el mando de distancia No hacíamos que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración Del mando de distancia Para que el diurto de Zoe No pueda abrir el ático He funcionado con uno de mis trofeos De concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará O sea que es todo un inventor Y un loco El Lucas Tiene un montón de trofeos Robótica Jóvenes ingenieros Bueno, el de fútbol Que no tiene ni un misterio Tampoco ¿Por dónde es Incharal? Tiene la válvula No, no Vaya balón más amorfo ¿No? Me han dicho Vaya balón más extraño Pues no hay nada más por aquí Parece ser No me quiero dejar nada Porque la munición que encuentro Me viene Percibir algo aquí No Cubertería Nada, no hay nada Qué va, qué va No hay nada No me quiero dejar nada Tío Que si me deja munición Me va a dar una rabia Me va a dar una rabia Como me deja munición Vale, no hay nada Vamos Corre Creo que ha abierto Todas las habitaciones Con la llave Creo Si no me equivoco Pues llamada Llamada de repente Así Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, no, no No, no No, no Pues muy bien Habrá que meterse en la caravana Paso de ti Paso de tu rollo Aunque me detes una hostia Ay, Dios mío Qué pesadilla Chaval Vale Vamos a guardar Ar, 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 ar Esto no Esto sí Esto, bueno, en el momento me lo voy a quedar Vale Chavales Lo siento si ha sido un episodio muy corto Pero voy a dejarlo aquí Porque tengo que irme otra vez No me ocupaba Así que Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio Y darle un like Si os ha gustado Y bueno, chavales Nos vemos en la próxima Adiós